El crecimiento económico raquítico de Jalisco durante 2014 tuvo como factor clave la violencia originada por el crimen organizado, la cual ha azotado a la entidad en los últimos años. La inseguridad y la constante violación a los derechos humanos fueron elementos que pegaron en la economía local, según Ignacio Román, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Por otra parte, el sector empresarial se vio acosado por el cártel Jalisco Nueva Generación, esto de acuerdo con Martín Moreno Moret, experto de la Universidad de Guadalajara. Hace dos años, por ejemplo, el impacto del crimen organizado en las finanzas locales fue de más de 40 mil millones de pesos, según cifras del Inegi. Antes que concluyera 2014, el presidente de la República, el priista Enrique Peña Nieto, anunció que Jalisco sería uno de los estados a atender con urgencia en materia de seguridad pública, junto con Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. A este escenario se suman otros, como el hecho de que la inversión extranjera directa en Jalisco bajó hasta casi en 35% con relación a un año anterior. Y aunque la entidad aporta el 8.4% de los empleos del país y contribuye con el 6.5% del PIB, los empleos generados son precarios. En la capital del estado, Guadalajara, donde el salario mínimo para este 2015 es de 70.10 pesos, prevalecen empleos inestables, precarios y subcontratación, lo que tiende a agudizar los problemas laborales y económicos. Gracias por ver el video.